Hijo Ya soy tiktoker Tiktoker Dejen ver a Shani No, que dice Para los golpes Que tal mi editor favorito Quien es su editor favorito? Camote Quien es su editor favorito? El editor personal de Shani es este... Pero te quieren a ti Sorbete 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 les gusta Camote bótenlo Cómo van a decir eso? Sorbete es con V Y besa Mira si te va a tratar mi rey No, mira como hace que te besas Si te voy Gente les cuento, Sorbetito ha hecho algo malo hoy día Uy Mentira TAP TAP Gente con micro sin micro Hola, Hola Hola Empezamos a grabar 3, 2, 1, prueba el sonido Gente digan uno se estan grabando Gente digan uno se estan grabando Con caca Gente digan uno se oye un cliccero Te imaginas que lo suban primero que nosotros Con micro pecaña Estamos editando y no ya lo seguimos Se caña para armado, pi loco Todo el tiempo para armado, confirmo Oh, se mueve, Tuti, ¿qué mueve? Mira, mira, es el 8 Tuti vino Charly, ¿o? Este vino con su nombre, con sus yankees Tuti, qué bien te viste, hermano Solamente, si sabe la pregunta, agarra la negra Está madre, mañana A la cuenta de 3, 2, 2, 2 Compartiendo y dándole vida a la página del Cañita Un caño, manos del sitio delante de los chicos Al medio, porque no le quieran daría A la cuenta de 3, 2, 1 ¿Cómo está, gente? Esta vez venimos con un nuevo video Y este video se trata El que responde mal, pierde Pues que va a perder su hermoso cacharro Porque le va a caer un talcaso comedia Así que estos dos son los primeros participantes El perdedor recibirá Un... ¿De quién está esta media? De Cristian, Cristian Corten, corten, corten Chicos, el que pierde va a recibir esto acá en la cara Ven, se nota que duele Ven, así vas a quedar Pero creo que ahora lo van a hacer Un matacholazo Así que comience Comience este reto o este juego Dale Porque combate es bacán No, díganme eso Esa es la verdad Sí, que sabe A ver, ¿qué sabe? Sí, que sabe Hoy, Listo Hoy, ¿y si ponemos la pregunta? Hoy, Listo Y si ponemos la pregunta Hola, ¿quién lo edito? ¿Cómo? Caña, te rasco el foto Uy, mira tu foto ¿No llega? ¿No? ¿No llega? ¿No? ¿Cuántos hijos tiene Son Goku? ¡Ay, no mames! ¿Cómo está, vale? La respuesta es la madre La respuesta es muy fácil y sencilla La respuesta es muy fácil y sencilla Él tiene Son chicos Procedemos al castigo ¿Cómo está, mamá? Tiene que ser Goku Porque yo no lo tengo Como son Goku No, 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 no No, no, no ¿Dónde es el asist? Carcelito reclutado Por todo el cariño Que te vas a echar No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Comar, comar, comar Comar, comar, comar Con fuerza Cúrate 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 Listo ¿Cómo se llama la aldea donde vive Naruto? ¡Ah! ¡Esta no hubiera dicho a mí! No, no, no No, no No, no No, no Fáciles Una respuesta No fáciles ¡Altoca la respuesta! Aldea de la hoja Aldea oculta De la hoja De la hoja Lo respondió mal Tutti No, pero como una frase Aldea de la hoja Aldea oculta De la hoja De la hoja Pero si lo viven en castellano No, no, no Aldea oculta de la hoja Ganó Sorbete Vale Vale Después Roman Tutti Quédate los lentes No le pones No le pones No le pones No le pones Listo Eso lo pones en cámara lenta Pon la carita Pon la carita Pon la carita Ponla en cámara lenta Ok, quitita Son y veo la lenta Ay, qué tramposa A ver A ver la reacción de Tutti Nützen Vale 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 No, no, era una tragedia Sí Era una mada Era una mada Y la mada Se deja aquí Y se pasa que se mata la cabeza Como que No Vale Nombre de los tres fantasmas de Bataclown No, eso no se ha llamado a nadie ¡Ah! ¿Vos no te la sabes? Él no es peruano, peruano Él no es peruano ¿Pero insolente? Yo no merece uno Gonzalete ¿Quién te pregunta? Monchi Los tres fantasmas Monchi, Gonzalete Son los falsos Estápate ¿De qué color son los personajes de los Simpsons? Amarillo 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 ¡Es correcto! Quedan mal Quedan mal Siguiente pregunta Personaje de ficción Que le crece la nariz cada vez se miente ¡Oye! 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 ¡Para que se suplen! ¡Oye! 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 Dibujo Donde pueden atrapar monstruos Como una esfera Acerca el micrófono No, no, a él no, pero a él Da la respuesta Y no se pueden parar de la tira Fuerte, fuerte Respuesta correcta No, no te pares de las vías No, está cortado Gale, gale Ya, ya Esto de acá va a acá, ¿listos? Siguiente pregunta Plato típico del Perú Donde se utiliza como base El rocoto La selva ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Vení, vení Vení No, no, no ¡Gabote! ¡Gabote! ¿Qué te respondas? Yo dije eso La vida es perfecta Lo he dicho antes Lo han hecho aquí ¿Qué? Ya me quiero preparar El peor No se me hagan No se me hagan No se me hagan La finalidad Como la fase que se hace Si yo me voy ya se acaba ¿Qué? ¿ 이상 de que se quedé dalej? Otra pregunta ¿Este es la pregunta? ¿Este es fácil? De cultura general Siguiente pregunta Ahora, nevado más alto de Perú. Chavito, funcionó lo de vosotros. El nevado más alto de Perú. Pero si no ha perdido ya. No vas a ver, déjame. El Nepal. ¡Ah! 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 El grado de Guacarán en Árgan. Van en empate. Sigue en empate. Pongo el micrófono a la verdad. Sigue en empate. Las paredes. Provincia que limita con Chile. ¡Prua! Provincia. 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 ¿Qué es para los tres cabos? ¡Vamos a mundial, güey! ¡Que tenga que ver con... ¡Pumbe! 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 ¿Quién es el jugador de 15 de la noche más grande de un mundo? ¡Pumbe! El cliente pregunta. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? ¡Pumbe! 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 Es abusivo, ¿no? Esa facilita Entonces ya, 6 Exactamente 286 ¡No! ¡206! ¡206! ¿Qué dices? ¡No digas! ¡No digas! ¡No digas! Esta es la última, esta esta fácil, ¿eh? Listo, siguiente pregunta ¿Cuántos signos tiene el horóscopo gregoriano? ¡Ya! ¡Vole! 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 No pongan nada en la red todavía, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Feliz Navidad, Cañas! ¡Ah! ¡A tope, tope, tope! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Oh, Laura, Laura, Laura! ¡Laura, Laura! ¡Laura, Toca! Hoy me tiro con fuerza. Gente, ¿es parte del chavo hoy o que se sabe? ¿Sí, se la hace? ¡Cantanse! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Vale! ¡Siguiente y última pregunta! Y ahora te sienta Tuti, Tuti, siéntate! ¡Hombre a dos hermanos Kardashian! ¿Qué quieren que te haga? ¡Vamos! ¡Nos vemos! De nuevo, de nuevo, siéntate Tuti de nuevo. ¡Ahora responde! ¡Ahora responde cuántos huesos tiene el humano! ¡Este es Facilita! ¿Cómo vas a hacer eso? ¡Dale! Estaré contando huesos por hueso. ¡Listo! Ahí lo dejamos para los siguientes. ¿Cuál toma? ¡Ahora Cañete y Laura! ¡El último! ¡El último! ¡Ultimo antes de irnos gente! ¡Me voy! ¡Este es Facilita! ¡Ah ya! Un plato típico del Perú que se hace debajo de la tierra. ¡Pachacamán! ¡Dame! 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 ¡No dame! ¡Dame! 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 ¡Empate! 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 Siguiente pregunta ¿Dios son de los Incas? No, 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 no Dios son de Cuba Dios son de Cuba ¿Cuántos días viene el año? Días Días ¿Cuántos tienes? ¡No cuentes! 365 Correcto Se rió a mi cerebro Tenía que decirle a mi cerebro Otra pregunta Otra pregunta Tuve un tiempo de pensar Hasta que gane ella ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? El espalda en el aire Ay, eso está fácil ¿Vean? 28 de cada mes No te la sabes No te la sabes No te la sabes No era 28, era 27 Pero tu lo cambiaste ¡Es pelotón! ¡Eso es trafa! ¡Eso es trafa! ¡Pero yo dije 28! ¡Qué tramposo! ¿Hay acabado? ¡A ver si me metí con fuerza! Bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Mi cabeza está con chichones La verdad es que me duele mucho Pero si quieren más contenido como este Compartan y dejen su like Así que amigos, si les ha gustado comenten Y nada, besitos, hasta el próximo video Hasta la próxima Bien chicos Saludos a los chicos ¿Cómo están? Bien ¿Cómo es? Pelo está que huele la harina Oye, sí También huele la harina Oye, sí Hasta acá llegó la harina que te he hecho preto ¿Qué? Hasta aquí llegó la harina Gracias Estamos empezando a subir preto con todo el asiento ¿Quieres qué? ¿Puedo llamar a la harina que te he hecho a conducir? ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué es pegarle? ¿Para qué es pegarle? Sí, por la harina Pegarle a Chani por el foto, pues Por el foto, por el foto Ah, si yo no sé Ya, ya No le doyé No le doy más No le doy más ¿Me puede decir eléctrico en él? No, yo no le doy más Sí, la persona duela en él No le doy más ¿Sí? ¿Dónde está yo? ¿Sí? ¿Qué es mi pie? ¿Es el tu cuello? Ya, yo no le doy súper Yo le doy súper Yo le doy súper